¿Cuáles son las conversaciones que tengo con los clientes, hablando empresarialmente, como vemos el post-COVID-19, les suelo decir que pensemos en una moneda. Es una moneda que tiene su cruz, que significa la mortalidad de las empresas a corto por problemas de caja, pero sobre todo la falta de adaptación. La falta de adaptación es la que más mortalidad va a dar a las compañías porque está cambiando el consumidor mucho más de lo que nosotros pensamos. Y va a ser más permanente. Necesitamos adaptarnos, necesitamos adaptarnos para nuestros empleados, para nuestros partners y proveedores, porque se ha roto la cadena de suministros. Significa que necesitas saber escuchar. Normalmente las compañías escuchamos muy mal, solemos simplemente basarnos en algunas encuestas y podemos escuchar un 2% de las llamadas. Es decir, perdemos la masa silenciosa de clientes a casi un 80%, que es el que realmente necesitamos fidelizar y estabilizar en la organización. Pasemos a entender cómo podemos escuchar mejor a los clientes. Primera prioridad. La segunda es claramente que tiene una cara, esa moneda, y esa cara significa la oportunidad de negocio. ¿Qué oportunidad de negocio hay? Como toda crisis, se rompen las cuotas de mercado. Luego podemos tener la oportunidad de salir fuera a otros mercados y conquistarlos, o ver nuestras fortalezas en nuestro mercado doméstico y usarlas para poder adaptarnos a las necesidades del cliente más rápido que nuestros competidores. Pero sobre todo, nos tenemos que dar cuenta de que el presupuesto con el que estábamos trabajando no es válido. No vale decidir, quito un 10, un 20, un 50, un 80% de ese presupuesto. No es suficiente. Está hecho con reglas del 2019 que no son válidas hoy. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en el 2030, traernoslo rápidamente al 2020 lo más que podamos, y movernos con una nueva base presupuestaria, donde pongamos más dinero en los front. Necesitamos entender cómo nos ven los clientes desde fuera y modificar nuestros sistemas, y mucho menos los back, con mucha automatización de proceso y ciberseguridad. Pero el tercero es que es redonda. ¿Por qué son redondas las monedas? Pues para que rueden, para que vayan más rápido, para que la economía sea más ágil. En ese sentido, nos tenemos que dar cuenta que si tenemos millas en nuestra moneda, es decir, si tenemos hilos de información, tenemos hilos de poder en las organizaciones, nos estamos retrayendo del cliente, no le estamos poniendo en el centro, que es la clave de la transformación digital. Luego necesitamos datos, necesitamos entender mucho mejor los datos para poder tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, la moneda girará más rápida, pero además nos permitirá pivotar. Podremos cambiar cosas en base a datos y no experiencias anteriores. Tenemos que entender qué quiere ahora el consumidor, no qué quería antes. Pero cuidado, lo peor que le pasa a la moneda es que cuando está rodando, como pierde inercia, se cae. ¿Qué significa que se caiga la moneda? Para mí, lo más peligroso del post-COVID-19, y es pensar que ha sido un fast track a la transformación digital. No ha sido un fast track a la transformación digital de las compañías, sí del consumidor, no de las compañías. ¿Por qué? Porque la transformación digital significa que estratégicamente yo decido modificar mis modelos de negocio para poner al cliente en centro. Y eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que en el año anterior, en el 19, el 9% de las compañías se hacían teletrabajo. Y de repente, de la noche a la mañana, hemos tenido que pasar a que el 100% que podía lo hiciera. Pero realmente pensemos, no queríamos hacerlo, y segundo, no se podía hacer. Y resulta que en horas hemos querido hacerlo y hemos podido hacerlo. Luego, internamente, tenemos muchas barreras para adaptarnos a la transformación digital. Necesitamos que alguien nos haga un análisis y nos ayude a movernos mucho más ágil y mucho más rápido en esta transformación.